Tienen planeado publicarlo en su sitio web, no he visto su sitio web, sé que tienen redes sociales y además la palabra Cuestur ya estaba ubicada como con otro dominio en otro país. Lo han pensado modificar el nombre de Cuestur porque es la tercera edición. Pues hablando de lo de Cuestur, es un término que acompañamos en la escuela, este año quisimos ampliar mucho más de no solo que se quedara la experiencia con los alumnos de las AYES, sino abrirlo a en general todo el mundo. Entonces a lo mejor tendríamos que ver esos aspectos que son ya más legales que logísticos, pero sí de considerar porque ya tenemos cosas más allá. Bueno, en cuanto a las páginas, además de las páginas sociales, claro que sí tenemos dos páginas donde viene más información que es www.cuestur2014.wix.com y la página de registro que se está manejando para los alumnos y personas interesadas es www.cuestur2014.web.com Ahí ya pueden los chavos registrarse, además de estar siguiendo lo que es el Facebook, donde nosotros estamos compartiendo toda la logística social, los programas, la información de los ponentes y algunas dinámicas para que los chavos puedan a lo mejor obtener premios o regalos de los patrocinadores. Gracias. ¿Puedes decir que no tenemos más páginas? Claro que sí, es www.cuestur2014.wix.com En ese encuentro mayor información y la página para registro es www.cuestur2014.web.com La plática de Icazuga, el nombre de la plática de Icazuga ya lo tienen, porque es… La conferencia está titulada Calidad y Productividad al Estilo Montes. Es bueno, de hecho, ha habido muchas personas interesadas en esta plática, ya hasta empresarios que nos han preguntado, entonces la invitación también es muy generalizada a cualquier interesado que busque asistir a la conferencia del licenciado Cazuga o al licenciado Fernando Olivera Rocha o del doctor Roch, que son bienvenidos a participar en ella. Bueno, cabe agregar que aparte de las actividades académicas, tenemos una línea de actividades de educación, actividades sociales, el diércoles 15 tenemos proyectado un hotel de bienvenida para todos los asistentes, acá vamos a tener apoyo de nuestros patrocinadores, tenemos una pasarela a cargo de la zapatería Náhuac y también tenemos la participación de Roy Aguado, el doctor guanacuatense, conocido en el medio, que nos va a estar amenizando un poco la parte de la asociación del evento. Además, el viernes tenemos proyectada una forma de profesora, una feria mexicana, totalmente a cargo de los alumnos de la Escuela de la Universidad de Sede de Bajío, con lo básico de una feria mexicana, que es un punto de esa esencia de terminar nuestro congreso. ¿Habían realizado una invitación a los alumnos para que se integraran a sus respectivos comités? ¿Esa ya se cerró o aún sigue abierta? No, todavía tenemos, bueno, los comités ya están conformados desde el principio en que se empezó a trabajar, ahora sí que el staff que se está necesitando para ese día ya es un poquito parte del comité, el comité ya trabajó en toda la logística, sí se está ocupando la participación de los alumnos, además de que de alumnos también de otras carreras que gusten participar, haciendo a lo mejor un servicio para apoyo de la logística y que puedan, no sé, dar alguna recomendación o que dar apoyo a las personas que necesitan saber sobre, como en la universidad van a estar ubicadas los talleres y conferencias en diversas instalaciones, pues sí es importante tener un diverso grupo de staff que nos esté apoyando en esa parte, que diga dónde son las actividades. ¿Alguna otra parte de los medios de comunicación? No, solo felicitarles porque hoy inician con Jaral de Berrio, de San Felipe, que es el que entendí que es el mezcal, para que los puedan integrar como parte de su proveedor y como parte de los patrocinadores, porque tienen una excesa lista de patrocinadores, casi nunca se ve que tengan muchísimo apoyo, de mi parte sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? 15, 16 y 17 de octubre. Bueno, pues a nombre de la Oficina de Convenciones y Visitantes y de la Universidad de La Salle de Magío, que los invitamos a este gran evento, la tercera edición del Congreso Estudiantil del Turismo, COESTUR 2014. Agradecemos a los miembros del presidio y a los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. A todos que pasen un buen día. Gracias. 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 Gracias.